El 50% están en el cap. ¡Hala, hala, hala! Yo creo que me sube. Están en el cap. Este depósito de la lluvia. Y el río. ¿Pero eso es llutar, apuchas? Pero yo ya lo he chocado. Ya en porto tres. Podría todas las veces que vayas. La culpa es el precio. ¡Hos días! Yo creo que cumplirías un bidonet. Y puchaba todas las pasadas. Y sus estandetes, no sé. No sé qué es. Si diría que se acababa de pagar puchas. Sí. Ya lo he dicho ya. Compran hecha. Mira. Mira lo que es. Te ha agradado mucho el bidonet, eh. Te ha agradado mucho el bidonet, eh. Me gustó. me gusta la vista. Gracias.